Ya vienen a hacer relajo, a hacer bochinche, a hacer estos actos de vandalismo que vienen con palos, haciendo señas y se tapan la cara cada vez que los enfocan o algo así. Como lo están haciendo, creo que no es forma. Y si tantas tú van a desrayar, tú van a desrayar a su casa, ¿verdad? Porque se está colaborando para que esto quede bonito y que vengan a hacer eso. Podríamos ya calificarlo como un vandalismo, con alguien que no quiere a su país. No parecía que estudiantes pues venían con las caras tapadas y con palos, con delincuentes, porque así se comportaron. Están ganas también de uno responder de la misma manera. Es un delito estar dañando la propiedad privada. El daño es para toda la ciudad. Lo que van a ganar es el repudio de la ciudadanía. Siempre en las manifestaciones se cuela mareros o gente que no... Solo para crear problemas, ¿verdad? Porque no es la primera vez que lo hacen. O si quieren pintar, mejor se sienten en su casa.